Y vamos a comenzar. A concentrarnos en la respiración. Inhalamos suave por la nariz. Exhalamos suave por la nariz. Inhalamos suave por la nariz. Llevando ese aire al abdomen. Exhalamos. Hundiendo el ombligo lentamente. Inhalamos. Y exhalamos. Lento. Inhalamos. Llevando el aire al ombligo. Corrigiendo la postura. Sin perder la postura. Exhalamos. Y el ombligo comienza a hundirse. Mientras lentamente sale el aire. Inhalamos. Suave y profundo. Exhalamos. Inhalamos. Suave y profundo. Más lento aún. Inhalamos. El ombligo se hunde. Mientras exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Juntamos las palmas. Y nos damos la bienvenida. Namaskar. Relajamos los brazos. Formamos el gato. Apoyando las manos y las rodillas. Caminamos adelante con los pies. Quedamos en cigüeña. Y lentamente elevamos el tronco para quedar de pie. Lento. Lo último que sube es la cabeza. Perfecto. Esta semana estamos realizando el Chantra Namaskar. El saludo de la luna. Vamos a ir adelante en la colchoneta. Para tener espacio cuando llevemos las piernas hacia atrás. Juntamos las palmas frente al pecho. Tensamos los brazos, pero relajamos los hombros. Que el cuello quede despejado. Inhalando, elevamos los brazos. Alargamos los brazos. Exhalamos en la postura. Inhalando, apuntamos con la cadera al frente. Inhalamos. Y en la exhalación, nuestro pecho baja a las rodillas. Los brazos pueden bajar por los lados. Directo por delante. O bordeando con las manos nuestro pecho. Buscamos la forma más simple y agradable para bajar. Quedamos en la pinza. Apoyamos las palmas. En cigüeña. Apoyamos las palmas. Damos un paso atrás para el corredor. Y exhalamos en esa postura mientras la corregimos. La pierna de adelante queda alineada con los brazos. La pierna de atrás bien estirada hacia atrás. Apoyando solo el metatarso o los dedos de ese pie. Nuestro pecho queda apoyado en el muslo. Ahora vamos a preparar la media serpiente. Esa rodilla que tenemos adelante la apoyamos de lado y queda entre las dos manos. Vamos a apoyar un glúteo en el suelo y la otra pierna queda estirada hacia atrás. Cada mano va a ir a su respectiva rodilla y miramos de lado con el pecho. Eso es. Miramos la pierna de atrás. Luego las manos vuelven adelante y la rodilla queda en el centro. Volvemos a apoyar ese pie. Quedamos otra vez en el corredor. La rodilla de atrás la apoyamos en el suelo y relajamos el pie de atrás. Bajamos el peso de la cadera hacia adelante. Inhalando subimos el tronco y quedamos en la postura de la luna. Brazos arriba, pecho abierto, todo el peso hacia atrás. Eso es. Por el costado volvemos a bajar el pecho a la rodilla y apoyamos las manos. Inhalando la pierna que está delante, un paso atrás y quedamos en el cocodrilo. Eso es. Alineamos las manos con los hombros. Separamos los pies igual que las manos. Perfecto. Inhalamos en la postura. Exhalamos. Preparamos la caracola. Como estamos, apoyamos las rodillas, el pecho entre las manos y el mentón. La cadera queda arriba en el aire. Inhalando, el pecho sigue adelante, cobra. Arrastramos el pecho hacia adelante y subimos el tronco, procurando que los hombros no queden encogidos. El pecho abierto, el cuello despejado. Los hombros hacia atrás. Inhalando, elevamos los glúteos y los llevamos a los talones para ir a la postura de niño. La cabeza descansa. Vamos a preparar el trimurtimudra. Vamos a juntar los pulgares y los índices. Se va a formar un triángulo con las manos. Seguimos con las manos apoyadas en el suelo. Y con la inhalación vamos a formar el pez, apuntando con ese mudra al cielo y mirando por ese triángulo. Eso es. Arriba el tronco, inclinado ligeramente hacia atrás. Las manos arriba, miramos por ese triángulo. Esta es la postura de pez. Inhalamos en el pez, abrimos un poco más el pecho. Exhalando, abrimos los brazos por los lados y preparamos el pensador. Abrimos por los lados, apoyamos las manos, apoyamos los dedos de los pies. Elevamos las rodillas y quedamos en la postura de equilibrio. Juntamos las palmas en el pecho o estiramos los brazos al frente para poder mantener el equilibrio. De esta postura, tomamos los tobillos y quedamos en la cigüeña. Estiramos las rodillas y el tronco ya queda abajo. Eso es perfecto. Muy lento, vamos a inhalar y llegar directo al sol. Tiene que ser lento para no marearnos. Podemos subir los brazos por el pecho o por los lados. Suave, vamos subiendo el tronco. Cuando el pecho queda abierto y atrás, juntamos las palmas. Con la exhalación, solo se alinea el tronco. Los brazos siguen arriba. Alineamos. En esa postura, inhalamos. Y exhalando, Anjali al pecho. Palmas juntas al pecho. Perfecto. Podemos volver adelante o girarnos en el lugar para hacerlo hacia el otro lado. Podemos simplemente girarnos en ese extremo donde hemos quedado. Sin caminar tanto y sin desarmar la postura. Inhalamos, brazos arriba. Exhalamos. Inhalando, cadera al frente, sol. Exhalando lentamente a la cigüeña. Bajamos el tronco a las rodillas. Los brazos pueden bajar directo o por los lados. Descansamos el tronco. Apoyamos las manos. Ahora con la pierna izquierda. Un paso atrás, corredor. Y exhalamos en la postura. Alineando los brazos con la pierna de adelante. La pierna de atrás bien estirada. Preparamos la media serpiente. Inhalando, apoyamos la rodilla en el suelo. Y exhalando, cada mano se apoya en la respectiva rodilla. Y miramos la pierna de atrás, que queda bien estirada. Nuestro pecho mira de lado. La mirada al frente, en ese costado. Alineada con el pecho. Inhalando, vuelve las manos al frente. Exhalamos, corredor. Traemos el pie. Y vamos a preparar la luna. Inhalando, bajamos la rodilla de atrás. Subimos el tronco. Brazos para atrás. Exhalando, salimos por el costado. Y volvemos al corredor. Eso es, por el costado. Inhalando, cocodrilo. Exhalamos en la postura. Inhalando, caracola. Rodilla, pecho, mentón. Exhalamos en la postura. Inhalando, cobra. Deslizamos el tronco adelante. Subimos. Procurando que la cabeza quede mirando al frente. Que los hombros no queden encogidos. El cuello completamente despejado. Inhalamos, abriendo el pecho. Exhalando, niño. Glúteos arriba y atrás. En el mismo niño preparamos el trimurti. Juntando los pulgares y los índices. Se forma un triángulo con las manos. Estando en el niño. Con la inhalación vamos subiendo el tronco y los brazos. Y quedamos en el pez. Mirando ese triángulo. Exhalando. Desarmamos por los lados con los brazos. Y preparamos el pensador. Inhalando. Exhalando. Tomamos los tobillos. Sigüeña. Lo más lento que pueda. Vamos a ir al sol inhalando. Con los brazos por los lados o por delante. Lento. Comenzamos a subir. Sol. En la exhalación solo alineamos el tronco. Inhalando. Estiramos un poco más los brazos. Y exhalando. Ángale al pecho. Eso es. Sin mayor esfuerzo. Nos giramos para el otro lado. O caminamos al frente. Y volvemos a quedarnos quietos. Inhalando. Brazos arriba. Exhalamos en la postura. Inhalamos sol. Atrás. Exhalamos lentamente en sigüeña. Con los brazos por los lados. O directo por delante. Preparamos el corredor con la pierna derecha. Apoyamos manos. Inhalamos pierna atrás. Exhalamos. Media serpiente. Apoyamos la rodilla de lado. Y giramos el tronco para atrás. Cada mano en su respectiva rodilla. Pecho bien abierto. De lado. Inhalando. Volvemos al corredor. Exhalamos. Inhalando la luna. Tronco arriba. Brazos para atrás. Exhalando. Salimos por el costado. Volvemos a apoyar las manos. Inhalando cocodrilo. Exhalamos en la postura. Inhalamos caracolá. Bajamos las rodillas, el pecho y el mentón. Exhalamos en la postura. Inhalando cobra. Relajamos los hombros. Exhalando niño. Glúteos para arriba y para atrás. Formamos el trimurti mudra. Con las manos. Inhalando lentamente. Vamos subiendo el tronco. Pez. Mirando por el triángulo. Pecho abierto. Ligeramente inclinado hacia atrás. Exhalando. Los brazos se abren. Se separan. Bajan por los lados. Formamos el pensador. Exhalamos. En el pensador. Inhalamos. Exhalando cigüeña. Tomamos los tobillos. Estiramos las piernas. Lentamente vamos a ir al sol. Inhalamos. Podemos subir con los brazos directos por delante o por los costados. Exhalando alineamos el tronco. Inhalamos. Estiramos bien los brazos. Y exhalando ángel y al pecho. Manos juntas. Al pecho. Mantenemos los párpados cerrados. Relajamos los hombros. Intentamos no movernos de ese lugar. Solo observamos la respiración. Exhalamos hundiendo el ombligo. Inhalamos. En la exhalación el tronco baja. Cigüeña. Preparamos ya para nuestro crama de yoga terapéutico. Relajamos el tronco. Relajamos la cabeza. Los brazos. Vamos a tomar los codos. Cada mano toma el codo contrario. Escondemos la cabeza entre los brazos. Sin soltar los codos, intentamos alargar los codos al suelo. Eso es. Seguimos con los brazos de loto. Cada mano tomando el codo contrario. Y los codos tienen la intención de estirarse hacia el suelo. Vamos a intentar ahora hacer el loto por detrás de las piernas. Inhalamos. Cruzamos los brazos. Intentamos tomar los codos. Si es necesario, podemos flectar ligeramente las rodillas. Eso es. Abrazamos las piernas por atrás. Y nos acercamos con el pecho a las rodillas. Sin movernos, inhalamos. Y exhalando, presionamos un poco más. Perfecto. Sin mayor esfuerzo, vamos a hacer lo mismo solo en la rodilla derecha. Vamos a inhalar, tomar la pierna derecha por delante o por detrás y acercar el pecho a esa rodilla. Solo a la rodilla derecha. Solo a la rodilla derecha. Y nos volvemos a quedar quietos. Inhalando lentamente, pasamos al otro lado. Inhalando a la otra pierna y exhalando, nos relajamos hacia la rodilla izquierda. Suave, volvemos al centro. La mano derecha toca el pie izquierdo o la pantorrilla o la rodilla. Exhalando, bajamos, cambiamos la pierna y lentamente vamos inhalando y abriendo el pecho de lado. Exhalando, relajamos. Exhalando, apoyamos las palmas en el suelo. Apoyamos las rodillas y quedamos sentadas en los talones. El tronco alineado como si estuviéramos sentados. Eso es. Las rodillas pueden quedar juntas o separadas. Buscamos la comodidad. Mantenemos el tronco alineado. Vamos a tomar las rodillas. Vamos a mantener los brazos estirados. Inhalando, nos preparamos. Exhalando, curvamos la espalda hacia atrás. Lomo del gato. Manteniendo los brazos bien estirados. Eso es. Formamos el niño alto tomando las rodillas. Si tienen los brazos muy largos, pueden tocar el suelo. Adelante de las rodillas. Si no, las dejamos en las rodillas. Ahora, abrimos el pecho inhalando. Sin flectar los brazos. El pecho se abre entre los brazos. Los brazos siguen estirados. El pecho abierto. La mirada al frente. Exhalando, lomo del gato. Curvamos hacia atrás. Sin flectar los brazos. La columna se estira hacia atrás. Todo el peso se va hacia atrás. Escondemos la cabeza y los glúteos. Inhalando, abrimos el pecho. Procurando no flectar los brazos. Y exhalando, curvamos hacia atrás. Alineamos el tronco. Vamos a llevar las manos a la nuca. Manos en la nuca. Formamos los brazos de cunita. Manteniendo esa alineación de tronco, vamos a hacer el lateral derecho. Imaginando que nuestros codos están pegados en una pared, el tronco cae de lado, formando una letra C. Se imaginen que los hombros y los codos están pegados en una pared, para que no se vayan para adelante. Inhalando al centro. Y exhalando, lateral para el otro lado. Una letra C, para el otro lado. Inhalamos al centro. Exhalando para el otro lado. Inhalamos al centro. Y el costado contrario. Inhalamos al centro. Ahora preparamos las torsiones. Mantenemos los brazos en cunita. El codo derecho apunta al frente y el izquierdo atrás. Eso es. El tronco mira de lado. Los codos siguen abiertos. Exhalando al frente. Volvemos a alinear. Y preparamos la torsión para el otro lado. Inhalamos. Exhalamos al frente. Ahora nuestra mano derecha toca la rodilla izquierda. El brazo izquierdo por atrás de la espalda. Cruza la cintura. Y giramos el tronco inhalando. Torsión para ese lado. Lento. Exhalando. Volvemos. Y cambiamos. Tomamos la otra rodilla. Inhalando la otra torsión. Exhalamos. Perfecto. Vamos a hacer ahora las asimetrías. Vamos a estirar los brazos al cielo. Sin juntar las manos. Brazos en mástil. Arriba. Estirados. Sin despegarnos de los glúteos. Inhalando. Alargamos el brazo derecho. Lo alargamos. Que quede más arriba que el otro. Exhalando. Alineamos el hombro. Inhalando. Alargamos el otro. Perfecto. Exhalando. Alineamos los hombros. Ahora los brazos adelante. Siguiendo la misma línea de los hombros. Las palmas pueden mirarse entre sí. O mirar el suelo. Inhalando. Estiramos el brazo derecho más adelante que el otro. Sin romper la postura de tronco. Exhalando. Alineamos el hombro. Inhalando el otro. Eso es. Debemos ver que ese brazo está más largo. Y exhalando. Volve. Apoyamos las manos en el suelo. Nos ayudamos para quedar apoyando solo las rodillas. Vamos a subir la cadera. Y quedamos arrodilladas. Eso es. El tronco arriba. Solo apoyando las rodillas. Vamos a separar las rodillas. Y juntar los pies. Separen las rodillas todo lo que puedan. Y juntan los pies. Ahora ya no estamos sentados. Estamos arrodilladas. Perfecto. Abrimos los brazos a los lados. Como un avión. Brazos en bastón al costado. Manteniendo la línea de los hombros. Vamos a inhalar. Abrir el pecho. Llevando los brazos ligeramente hacia atrás. Y exhalando. Juntamos las palmas adelante. Y curvamos la espalda alta. Eso. Sin bajar el tronco. Solo se curva. Perfecto. Inhalando. Abrimos los brazos. A los lados. Y el pecho se abre. Debemos sentir que las escápulas se empujan la columna. Y exhalando. Juntamos adelante. Se curva la zona alta del tronco. Inhalando. Abrimos. Palda de pez. Y exhalando el lomo delgado. Perfecto. Relajamos los brazos. Vamos a estirar la pierna derecha hacia el lado. Bastón al costado. Vamos a preparar el portón. Seguimos con la cadera arriba. Solo la pierna derecha se estira hacia el lado. Miramos ese pie. Que el talón quede alineado con la rodilla que está apoyada. Y el pie mira al frente. El pie de atrás relajado. Y vamos a preparar el portón. Nuestro brazo derecho se desliza por la pierna derecha. Manteniendo una letra C con el tronco. Solo esa pequeña inclinación. Que no se vaya para adelante. Y el otro brazo arriba. Y exhalando lo pegamos a la oreja. Profundizamos en ese lateral. Y se quedan para corregir. Perfecto. Vamos a intentar inhalar. Y separar las costillas del lado que se está estirando. Inhalamos. Exhalamos en la postura. Inhalamos. Volvemos a estirar el brazo. Intentando estirar los músculos intercostales. Exhalando volvemos al centro con el tronco. Relajamos los brazos. Bajamos esa rodilla. Esta es la postura de plegaria. Estar arrodillados. Y ahora estiramos la pierna de lado. Y preparamos el portón. Corregimos el talón. Que quede en la línea de la rodilla. El pie mirando al frente. Deslizamos el brazo por esa pierna. Y elevamos el otro. Exhalamos. Ahora intentamos estimular las costillas. Inhalamos de costado. Estirando el brazo. Abriendo la palma. Relajamos. Inhalamos. Y relajamos. Al inhalar volvemos al centro con el tronco. Bajamos la rodilla. Bajamos las manos. Formamos el gato. En el gato damos un paso adelante con la pierna derecha. Que quede por dentro de la pierna. Por dentro de los brazos. Corregimos que esa pierna quede en un ángulo perfecto de 90 grados. Nuestro pecho se apoya en ese muslo. Eso es. Inhalando. Apoyamos las manos de medusa. Y abrimos el pecho. Sin flectar los brazos. Lomo delgado. Escondemos la cabeza y los glúteos. Inhalando abrimos el pecho. Y exhalando. Curva. Llevamos los brazos estirados al frente. El tronco va a quedar sin apoyo. Al frente. No arriba. El pecho sigue en el muslo. Podemos juntar las palmas. Entrelazar los dedos. Si sienten que sus brazos se separan. Manteniendo el pecho. En la altura del muslo. Nos vamos a mantener en esa postura. Estirando los brazos. Estirando el tronco. Inhalamos. Exhalando. Bajamos los brazos. Ahora el brazo queda por dentro de la pierna. Eso es. Y la pierna nos sirve para alinear. Inhalando elevamos el brazo izquierdo. El que está libre. Arriba. Y sentimos como el brazo queda apoyado en la rodilla. Arriba. No al frente. Al cielo. Abrimos el pecho de lado. Y miramos arriba. Podemos mirar al lado. O mirar el suelo. Exhalando lentamente. Bajamos ese brazo que está arriba a su lugar. Y con la inhalación. Lentamente elevamos el otro. Eso es. Exhalamos en esa postura. La misma mano que está arriba. La llevamos a la nuca. Inhalando el codo se va hacia atrás. Para abrir el pecho. En la exhalación lentamente bajamos el brazo. Perfecto. Vamos a formar ahora el pájaro. Primero las dos manos en la rodilla que está delante. Y vamos subiendo el tronco. Alineamos el tronco. Sin desalinear las piernas. Y hemos quedado en el pájaro. Tomamos la rodilla. Sin perder la postura de tronco. Inhalando. Abrimos el pecho. Y sin flectar los brazos. Curvamos la zona alta de la espalda. Manteniendo los brazos estirados. El mismo ejercicio que hemos estado realizando. Inhalando abrimos el pecho. Eso es. Exhalando curvamos la columna. Escondemos la cabeza. Sin perder la postura de las piernas. Es solo el tronco el que se mueve. Inhalamos. Abrimos. Y exhalando curvamos. Perfecto. Alineamos. Vamos a abrir los brazos. Como un avión. Bastón a los lados. Miramos las manos que queden alineadas con los hombros. Las dos palmas mirando el suelo. Ahora vamos a mover las palmas para ir rotando los hombros. La instrucción va a ser de las palmas. Las palmas miran al frente. Ahora las palmas miran arriba. Y vamos abriendo el pecho naturalmente. Y ahora las palmas miran hacia atrás. El pecho va a quedar abierto. Ahora las palmas vuelven a mirar arriba. Al frente. Abajo. Y atrás. Y el tronco se curva para atrás. Eso es. Quedamos el lomo de gato. Las palmas vuelven a mirar el suelo. Al frente. Arriba. Y el pecho se abre. Sin bajar el tronco. Solo curvándolo. Vamos. Con las palmas mirando al frente. Abajo. Y atrás. Y los hombros se rotan para hacer la curvatura alta de la espalda. Y otra vez. Inhalamos. Las manos miran el suelo. Al frente. Arriba y atrás. Pecho abierto. Exhalando. Las palmas al frente. Abajo. Atrás. Y lomo del gato. Perfecto. Relajamos los brazos. Tomamos la rodilla. Y rompemos eso en 90 grados. Bajamos ligeramente la cadera. La rodilla ahora queda flectada. Un poco más adelante que el talón. Y vamos a la luna. Pero con los brazos abiertos. Como un avión. Brazos a los lados. Pecho abierto. Miramos arriba. La misma postura de la luna. Con los brazos a los lados. Exhalamos en la postura. Inhalando brazos arriba. Exhalando lentamente. Salimos por el costado. Pecho a la rodilla. Bajamos esa rodilla. Y glúteos a los talones. Eso. Descansamos en la postura de niño. Vamos a descansar con los brazos atrás. Relajados. Y vamos atrás. Que los codos queden cerquita del suelo. Sintiendo el peso de los mismos. Relajados. Las piernas pueden quedar juntas o separadas. Buscamos la comodidad. Ahora vamos a formar los brazos de vaca. El dorso de las manos se apoya en la cintura. Y los codos caen. Eso es. Perfecto. Como si los brazos fueran alas de pollo. Suave. Llevamos los brazos adelante. Relajados. Uno primero. Y luego el otro. Vamos a estirar los brazos. Que los codos queden estirados. Y vamos a caminar con nuestro pecho a la rodilla derecha. Manteniendo la postura de niño. El abdomen se apoya solo en la rodilla derecha. Y los brazos acompañan ese cambio. Vamos a caminar con nuestro pecho. Tomamos la tensión del brazo izquierdo. Inhalando lo estiramos más. Solo el brazo izquierdo. Para sentir la estimulación de las costillas. Lo estiramos hacia el lado derecho. Hacia donde está el lateral. Exhalando relajado. Nuevamente. Profundizamos en el lateral. Inhalamos. Estiramos el brazo izquierdo. Sintiendo como se separan las costillas un poco más. Y exhalando relajados. Con suavidad volvemos al centro. Eso es. Y vamos al otro lateral. Lento. Pasamos a la otra rodilla. Tomamos la tensión del brazo derecho ahora. El contrario. Inhalamos y lo estiramos. Lo tensamos con la intención de estirar y separar las costillas. Exhalando. Relajamos la mano, el brazo y el hombro. Inhalamos. Inhalando. Estiramos otra vez. Exhalamos con suavidad. Volvemos al centro. Y vamos a alargar el brazo derecho. Inhalando. Desde el hombro. Alargamos solo el brazo derecho. Como si quisiéramos tocar algo que está adelante. Y exhalando. Relajamos el codo y el ojo. Ahora el otro brazo. Inhalamos. Alargamos el brazo y el hombro. Relajamos. Otra vez. El primero. Lento. Inhalamos. Exhalando. Relajamos. Inhalamos. Inhalamos. Y exhalando. Relajamos. Inhalamos. Con suavidad. Y con los párpados cerrados. Vamos a formar el gato. Lentamente. Quedamos apoyando rodillas y manos. Y seguimos bajando. Y seguimos bajando a la lombriz. Todo el cuerpo apoyado boca abajo. Con los brazos relajados. Con los brazos relajados hacia atrás. Con los brazos relajados hacia atrás. En esta postura de cuello. Inhalamos. Con el aire adentro vamos girando lentamente la cabeza. Y mientras estemos apoyando vamos a exhalar. Lentamente estiramos un brazo hacia adelante. Y por ese costado intentando no despegarnos del suelo. Nos giramos boca arriba. Lo más lento posible. Vamos girando sin despegarnos del suelo. Una vez que estemos boca arriba. Podemos buscar nuestra frazada. Y la vamos a ocupar. Intentando no realizar movimientos bruscos. Ni despegarnos del suelo. La depositamos. Y la vamos trasladando para quedar tapadas. En esta nueva etapa. Vamos a separar los talones. Imaginando la distancia de los hombros. Y dejamos que los pies caigan relajados hacia los lados. Alejamos los hombros de las orejas. Y las palmas quedan relajadas mirando hacia arriba. El mentón queda hundido ligeramente sin hacer esfuerzo. Y traemos la atención a la respiración. Lento. Vamos a inhalar por la nariz. E imaginar el movimiento que genera. Exhalamos por la nariz. Exhalamos por la nariz. Observando el nuevo movimiento que se genera. Inhalamos suave y profundo. El abdomen se expande. Intentamos imaginar el movimiento de nuestra respiración. Inhalamos suave y profundo. Y exhalando más lento aún. Observamos los cambios que se generan al exhalar. Intentamos alentar un poco más la respiración. Inhalamos suave y profundo. Imaginamos el movimiento. Exhalamos. 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 Y vamos a intentar concentrarnos en ese ejercicio de alentar la respiración e imaginar los movimientos que genera en nuestro abdomen. Vamos a mantenernos concentrándonos en ese ejercicio. Y ante cualquier pensamiento o imagen que aparezca, observamos la imagen y con la exhalación dejamos que fluya y volvemos a conectarnos con la respiración. Nos vamos a mantener con este ejercicio en silencio unos segundos hasta el nuevo aviso. Intentando volver siempre con la atención al movimiento que genera nuestra propia respiración. Inhalamos profundo y lento y continuamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Suave. Gracias. Comenzamos a mover los dedos de las manos. movemos los codos movemos los hombros ligeramente el cuello con una inhalación estiramos los brazos con libertad hacia atrás o hacia adelante hacia arriba con otra inhalación sumamos las piernas las estiramos o las flectamos y con suavidad vamos a inhalar y en la exhalación traer ambas rodillas al pecho inhalamos y la dejamos caer a un costado y el tronco la sigue quedamos de costado acomodando los brazos con libertad sentimos nuestra espalda libre ayudándonos de las manos vamos a ir subiendo el tronco lentamente para volver a la postura de sentado nos acomodamos mantenemos los párpados cerrados alineamos el tronco relajamos los brazos intentamos volver a observar la respiración inhalamos corregimos la postura con la inhalación exhalando intentamos solo relajar los hombros hundir el ombligo suave inhalamos exhalamos hundiendo el ombligo suave inhalamos exhalamos 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 nos preparamos para recitar el mantra om tres veces vamos a inhalar y suavemente recitamos o o o o o o o o o juntamos las palmas nos inclinamos y nos agradecemos por haber compartido esta tarde con suavidad relajamos los brazos abrimos los párpados nos movemos bostezamos nos estiramos todo lo que necesitemos y volvemos espero que lo hayan pasado excelente en su clase de yoga terapéutico recuerden que cualquier pregunta de la clase me pueden escribir y pueden prender sus micrófonos para despedirse nos vemos el jueves en la siguiente clase gracias profesor gracias muchas gracias chau chau muchas gracias chau descansen